¡Suscríbete al canal! En este caso pues vamos a realizar un video, en este caso estoy hablando un poquitito bajo, son las 5 y 16 de la mañana, mis padres se acaban de ir por un tema de trabajo, así que pues antes de alistarme estoy ahorita mismo preparando un pequeño video y luego lo editaré más tarde. Hoy día pues le voy a explicar el, otra vez he ayudado a una persona, pero esta vez a una un poquito más famosa. Ustedes saben ¿no? Yo, a mí me gusta mucho ayudar a la gente y demás, la verdad, o sea en temas, en cualquier tema a mí me gusta ayudarlos. O por ejemplo, hace como un año he ayudado a Virgibro a hacer como que sus caritas, que quise hacer unas caritas más para ella, no sé, pues porque se me dio la gana hacerlo. Al final lo ha terminado usando creo, pero, eh, pero bueno, que hice una ayuda. También hace poquito, hace unos cuantos meses, he hecho una dedicatoria a Flowboy, a sus 10.000 suscriptores y a su vez uno de los niveles que él había pedido, uno de los retos, que al final tampoco subió video al respecto sobre los retos que le habían hecho. El comento en el nivel y también en el video, así que nada. Pues ¿qué voy a comentar en este video? No sé. Pues básicamente, de vuelta lo he vuelto a hacer, pero esta vez una un poquito más famosa. O sea, en vez de una persona que tiene actualmente 10.000 suscriptores como Flowboy, me fui a un canal mucho más, mucho más grande. Un canal que casi, que tiene casi 100 millones, digo, 100 millones, soy tontísimo. Me fui a un canal en el cual tiene casi 100.000 suscriptores, no dije 100 millones. Twitch tiene como 28.000, es, o sea, es una VTuber. Y, pues nada, estaba como que en un momento emotivo mientras estaba haciendo un directo de ASMR. Procedo a echarte un poquito de flis, flis. Yo solo quise entrar para entretenerme un rato. Y nada, pues la gente le estaba mandando bastante este mensaje por chat o audio. Se me ocurrió, se me ocurrió la gran idea. Agradecerle y a su vez, querer hacer algo a cambio. O sea, yo le he puesto, te agradezco mucho por haberme entretenido por mucho tiempo. Espero le pases bien, que la gente te apoya muchísimo. Y en la parte final de ese mensaje, le puse, te voy a dedicar un nivel de geometría. Sí, eso mismo le dije. Y nada, me emocionó mucho. De hecho, hasta tengo el clip guardado, así que no puedo subir a Drive, pongo para que todo el público lo pueda ver. Y nada, estará en la descripción de este video. Y a su vez, también voy a dejar los hashtags y demás de la habitud. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Este es como el pequeño aviso que les voy a hacer. Por si yo, que sé, mando alguna preview de ese nivel y nadie se entera de por qué. Y nada, pues voy a hacer este orden. Primero, me tengo que acabar el nivel débiles, ¿vale? Yo estoy acabando, de hecho. Solamente faltan unos pocos efectos y demás. Y ya está terminado y lo subiré al juego. Segundo, me voy a hacer el nivel de Rina para que... Sí, así se llama la vitora. El nivel no va a estar decorado. O sea, no va a estar muy bien decorado. Pero va a tener un gameplay un poquitito cómodo. Y yo qué sé, si lo llegase a jugar, que en práctica no le cueste mucho. Nice. Como todos mis niveles. Los niveles de MBR, adiós puntos. Banda, mientras está grabando este video, ya he puesto una encuesta en la cual he puesto tres canciones, las cuales se van a usar para el nivel de Rina Party. Espero escojan una de ellas y la que escojan voy a utilizarla para el nivel. Así que espero sus respuestas y sigamos con el video. Y el tercero voy a hacer el nivel de End, que es el nivel en el que tengo menos progreso, así que ese lo voy a hacer después. Pues nada, ya expliqué todo lo que quería decir. Este video lo estoy grabando el 31 de mayo y no sé realmente qué día lo vaya a mandar. Pero supongo el mismo día, pero lo voy a editar más tarde. Nah. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Este es un video medio informativo, como los que suelo hacer de vez en cuando. El que, por cierto, se va a llamar Raurina Party. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió. Pues yo estoy ahorita mismo muy feliz por haber llegado a esto. O sea, una persona que tiene solo 864 suscriptores quiere dedicar algo a una persona que tiene casi 100.000. Amigo, eso es increíble. Es simplemente hermoso. Y Rina, si estás viendo este video, pa' ti. No sé realmente si se llegue a notar, pero bueno. Yo me despido y me voy a servir mi desayuno porque si recién me acabo de levantar, solo me lavé la cara y me puse a grabar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!